Fer Mancilla, las bellezas del programa, Sol María, Soledad Vega y Rubí, que está llegando a la madurez con una sensualidad natural, gracias a las tres. Oye, ¿no te conocíamos esos encantos? Ni yo. Yo lo que no sabía es que llegó a la madurez. Luce este acordeón. Luce su música, sus canciones y su conocimiento. Isidro Castro, Caetán. Las dos. Dos palomas al volar, dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar, encontraron un nuevo nido. Ahora sí puedes volar, ahora puedes vacilar, con quien tú quieras. Nada quiero de tu amor, ni me pueden engañar, tus caricias traicioneras. Dos palomas al volar, dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar, encontraron un nuevo nido. Ahora sí vete con Dios y que te bendiga a Él. De tu buen testigo. Te burlaste de mi amor, pero a alguno de los dos le vendrá el mayor castigo. Me despido con dolor, llevo en mi alma, que el rencor, de tu extravío. Fue mentira nuestro amor, fue mentira nuestro amor, y dejaste tú en mi ser, para siempre tu relación. Los palomas al volar, dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar, encontraron un nuevo nido. No pudieron regresar y al fin de tanto volarme. No pudieron regresar y al fin de tanto volar, estarían por 900 years old. Isidro Castro, el que acaba de interpretar. Dos palomas al volar. Mucha gente se queja de este tipo de animales. Para mí lucen, me gustan y como que le dan un toque a aquellas plazas o barrios en donde se reúnen y hay quien las consiente. Pero la peor plaga que pueden llevar a tu casa son los curucos. Sí, y se ensucian mucho, ¿verdad? Yo vi una... No, 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 eso es aparte, los curucos. Sí, pues luego en muchas casas hasta son como alérgicas las gentes de los palomas. ¿Por qué? Pero no es enfermedad, no es los curucos, simplemente son alérgicas a los animalitos. No, 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 esa es otra cosa, los curucos, los curucos. No se aprecian, ¿quién ha convivido con ellos? Yo... No se ven... Nada. Los sientes. Se ven blanquecinos. Sí se ven blanquecinos. Es como polvo, ¿no? Sí, son tan pequeñitos que no notas la plaga cuando ya te invadió. Yo los vi en una ocasión porque mi abuelita siempre tenía palomas y en una pared blanca vi una filita, pero ya estaban rojos, creo que pican y extraen sangre también, ¿no? Entonces por eso los pude ver porque eran rojitos, pero pequeñitos, yo creo que del tamaño de la cabeza de una hormiga chiquita, así de chiquititos. Y no nada más son de las palomas, todas las aves tienen curucos, entonces no... Recomienda que uno no los ande ahí agarrando y cuidando porque luego mamá tenía muchas aves y se enfermaban y se los guardaba en el pecho. Pero le decían que no hiciera eso porque le podían contagiar algún coruco o algo. ¿A quién? A mi mamá. Pero es que hay pieles muy sensibles que los perciben y no se quitan después la comezón. Se aspiran. Son peligrosos. Sí, sí, son peligrosos. La paloma, ese es el problema, que cada que vuela y que... porque es muy revoltosa, se hace un polvito. Sí, ándale, lo despiden. ¿Verdad? Simplemente yo me acuerdo de las gallinas. No, tiene curucos. Y se sacudía y se veía como polvito. Pero así no, que exagerado, pero así se ve. Y es como blanquito. Sí, sí. Y eso hace daño, eso lo aspiran. Por eso no es... Criolina era muy efectivo. En mi tiempo sí. Sí, se les esparcía y más o menos se evitaba que propalaran ese mal, porque como quiera que sea, es una plaga. Ah, claro. A mí una vez, este, allá en el campo son... no los ves, ¿no? Ya los ves cuando ya comen, que se ponen rojos. Es cuando ya los ves bien, ¿no? Pero así cuando no han comido nada, son blanquitos. Pero muy pequeños, que no saben ni... Ni minutos. Sí, que no sabes qué son. Ya como... Nomás sienten la convención y ráscate por todos lados y se te esconden. Y al ratito ya los ves porque ya comieron, a todos están rojitos. Es cuando te los puedes quitar. Pero mientras, no. Cuando estaba pequeña, tuve un pollito que creció y se desarrolló y fue un gallo. Hubo un tiempo que tuvo corucos. Sí. Yo pensé que se había convertido en pato. Puro haber sido gallina, pero era gallo. Ándale. Sí, sí. Gallo o gallina, sí es cierto. Sí, gallina o gallina. Entonces, hubo un tiempo en el que tuvo corucos y lo más extraño fue que a toda mi familia se le subieron menos a mí. Entonces, no sé si fue suerte. No, es que hay... La piel de las personas reacciona de diferentes maneras. Igual cuando la mal agua ya ven que hay personas que se enferman, se las llevan al sanatorio porque sufren como heridas. Sí, es como una quemadura. Mira, fíjate que a mí se me hicieron hasta ámpulas, como cuando te quemas ámpulas y con agüita adentro y todo. Pues hasta los mosquitos, hombre. Tú puedes estar sentado y hay a quien al lado de ti le ponen una zumba. Sí. Y a ti ni te hacen caso. ¿Los corucos se le pueden subir a los perros? No. No. Pero no le hacen nada. No, son de las aves. ¿Por qué? No pregunto para prevenir. No me explico. Para cuidar a su perro.